Aunque todos la hayamos visto desaparecer, una anaconda, eso no importa. A la vanguardia es el programa de Monterrey que nos trae lo último en moda, iguanas, y la canción del momento que está haciendo bailar a los chicos y sobre todo a los más grandes allá de la sultana del norte, el bule bule. Está por llevarte un colchón matrimonial de los mejores, pero vamos a ver Raúl. Mira, estoy viendo están escondidas allá, ella baila muy bien. Por ahí tengo seleccionadas dos más. Acuérdense que es el tercer lugar, hay un segundo y hay un primero. A ver. Tiene buen ritmo. Yo la veo muy bien. Y aparte no se ha cansado, tiene como tres horas. Vaya oso. Ah, no, perdón, es una mujer. Esos son los concursos que a mí me gustan. Gordita y colchón para estrenar en dos por uno. ¿Te gustan así, con poder demoledor de casas? Pues no es que me encante, pero ¿ya viste cómo baila el bule bule? Ahora, también me gustan las flaquitas chaparritas, ¿no? ¡Qué asco! Ni creas que te voy a dar mi número de teléfono. A ver, cinco, cinco, tres... ¿Es teléfono o tarifa? Va una pausa, vamos a una pausa y ya volvemos con la... No, 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 no.